¿Cómo defender a Colombia? Columna de Felipe González Girard Para Revista Alternativa A menos de 48 horas de los últimos actos contra la democracia cometidos por el dictador Petro, la ciudadanía, como conglomerado humano que soporta los impactos de las decisiones arbitrarias del régimen vigente, decepciona por su falta de una reacción coherente. Los autodenominados de centro, los tibios de discurso, pero radicales dentro de su obsesión por asentarse en el inexistente medio, expresan su sorpresa ante el autoritarismo del que tanto se les advirtió. Su confunción refleja su falsedad. Solo buscan lavarse las manos cuando ya es muy tarde. Ayudaron a elegir al energúmeno y ahora pretenden desmarcarse, impulsados más por un interés electoral a corto plazo que por una renovada comprensión de la moralidad. La única línea de defensa real de Gersen quienes desde el principio han confrontado al exterrorista del M-19. ¿Por qué? Porque a los indiferentes respecto a la política nada les remueve la conciencia. Porque a aquellos que lo hicieron jefe de Estado les resulta necesario mantener a su autócrata en el cargo, porque los arrepentidos son de dudosa lealtad. Sin embargo, dada la precaria iniciativa y la ausencia de acciones claras de la oposición, las pocas victorias son píricas. Se ganan batallas y se está perdiendo la guerra. Nadie lo encara con fuerza. En consecuencia, Petro todavía se mueve con bastante fluidez y hace lo que se le viene en gana, mientras el Estado se cae como un castillo de naipes soplado por un abusador. Si alguien sigue escéptico, evalúen las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que desde el instante en que fueron intervenidas Sarnitas y Nueva APS, entidades con alrededor de 6 millones y 11 millones de usuarios respectivamente, la población no haya salido en masa a rengar frente a la casa de Nariño? ¿Tiene lógica que aún se mantenga la fecha del 21 de abril para salir a marchar cuando es imperioso ya estar llenando la plaza de Bolívar? ¿Por qué se continúa debatiendo en espacios académicos, de redes sociales o televisivos la permanencia de Petro en el gobierno si el hombre ha dejado claro que le suda gobernar y que su objetivo es perpetuarse en el poder usando los medios ilegales a su disposición? ¿En qué consiste esa fatua y discusión entre hacer o no un paro nacional cuando quizás sería la única alternativa? El que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente, dijo el filósofo político Nicolás Maquiavelo. Una frase que alude a la prudencia en su sentido de buen juicio, madurez o reflexión, pero que también se extendería a la estupidez de la manera en que el escritor estadounidense William Gaddis lo concibió. El cultivo deliberado de la ignorancia En Colombia se desconoce el significado de la prudencia, su población es experta en cosechar las estupidez y propesa una tolerancia impropia a la gente sensata, sabrá Dios. Lo cierto es que así como no hubo Hitler sin los alemanes de las décadas precedentes y los años concomitantes a la Segunda Guerra Mundial, no hay Petro sin los colombianos del momento. La rebelión de Atlas, Aintrán, resalta la importancia de recordarle al beneficiario de la caridad que debería estar agradecido, puesto que es objeto de los buenos oficios de otro. Es una falacia creer que el sustento no se gana y que el afecto tampoco. Un presidente dirige un país según un mandato popular anclado a la buena voluntad colectiva. El presidente es siervo de los ciudadanos y ellos deben hacerle saber que está ahí por su caridad. Petro se ha demorado en recordar que nunca ha tenido crédito y si lo tuvo con algún sector se agotó hace mucho tiempo. Ese error es culpa de todos, aunque pueda subsanarse. Los colombianos tienen que espabilarse. Se metieron en la cama con el demonio y acabaron despertándose en el infierno. Un infierno sin fin cercano. Para escapar toca abrir los ojos, destapar los oídos y escocer la boca. En el caso de la oposición, ésta tendrá que desechar hegos y peleas intestinas, seleccionar un líder que reúna las ideas fundamentales y definir una estrategia cartera. Se espera en el futuro recuperar al país de las mandíbulas de la hielo. ¡Gracias!